Regresamos con una información bastante lamentable. Hace pocos días, Nancy Arenas, de rinconada de los Andes, fue asesinada a balazos por su marido. Y antes de ella, en los últimos años, cientos de mujeres han muerto a manos de quienes eran sus esposos o parejas. Las regiones con más femicidios son la metropolitana, la del Bío Bío, Araucanía y Valparaíso. Pero estas tragedias podrían haberse evitado, en muchos casos, si la violencia intrafamiliar se hubiera denunciado a tiempo. Y hacer las denuncias es tarea de todos, no solo de las víctimas. María Inés Luengo de Portavoz Noticias con más detalles de esta información. Magali de Talcahuano, Nelly del Tijeral, Amelia de Paredones, Juliana de Santiago y Nancy de rinconada de los Andes. Estas cinco mujeres fueron asesinadas la semana pasada por hombres que fueron sus parejas. Una mujer demora en promedio siete años en denunciar a su agresor. Una decisión oportuna podría evitar más tragedias. Hoy día tienen la victoria, porque hoy día porque se viquen, porque tú me has borrado durante toda la vida. ¡No me has hecho nada! ¡Suéltame el brazo! ¡Suéltame! 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 En lo que va de este 2016, 11 mujeres han sido asesinadas. La última campaña del CERNAM y la PDI incentiva que el entorno de estas mujeres denuncie la violencia para evitar lamentar más víctimas. Estamos buscando que sean los familiares, las familiares, los compañeros, las compañeras de trabajo, los compañeros o las compañeras de los centros de estudio, los vecinos y las vecinas quienes también se transformen en las redes de apoyo. Decirle a una mujer que su única responsabilidad es denunciar cuando efectivamente ella puede estar temiendo una acción mucho más fuerte a posterior, es algo que debemos todos y todas poder ayudar. Los asesinos son exparejas, novios, convivientes y la mayoría son maridos. Entre los años 2003 y 2015, 53 mujeres fueron asesinadas con armas cortantes, 14 mujeres fueron estranguladas, 13 mujeres fueron baleadas, 9 mujeres fueron asesinadas a golpes con elementos contundentes y 4 de ellas fueron quemadas. Hay 10 que están aclarados, 5 están detenidos los autores, otros 5 se suicidaron y hay uno que está identificado que es un ciudadano peruano y está prófugo. Queremos anunciar y como siempre sensibilizar la necesaria denuncia, sino que por sobre todo también hacer las modificaciones legales. Entre los años 2003 y 2016, 49 mujeres fueron asesinadas en la región metropolitana, 11 en el Bío Bío, 9 en Valparaíso y en la Araucanía, 8 en Los Lagos, 6 en El Maule, 5 en O'Higgins, 4 en Atacama, 3 en Antofagasta, 12 en Magallanes y en Aysén, una en Los Ríos y otra en Coquimbo. En Arica y Parinacota y Tarapacá no se han registrado femicidios en los últimos 3 años. Quiero mandar un saludo a todas las mujeres que se informan a través del noticiario, decirles que es súper importante conversar, comentar lo que está pasando y buscar red de apoyo. Para las mujeres de todo Chile, esto no es solamente para la capital, esto es un drama transversal. Una decisión oportuna podría evitar una tragedia. Con esta frase la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de la Mujer llaman a denunciar la violencia en contra del género femenino. Según la ministra del Cernán, todos y todas somos responsables y si actuamos a tiempo, podemos impedir que más mujeres sigan siendo asesinadas. Quizás yo tuve la culpa.